¡Vamos! 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 ¡Salud! ¿Listos, Carlos? ¡Primen! ¡Sed! ¡Acción! Hola, ¿qué tal? Me llamo Luis Chaparro. Interpreto el personaje de multimedia en esta campaña. No dejes de creer, no dejes de crear. Pues parece ser un personaje como muy, como digo, introvertido, que está como en su rollo, y le gusta jugar mucho videojuegos, al parecer. Entonces yo creo que eso rescataría, de que me identifico que me gusta jugar videojuegos, y en ciertas veces soy un tanto introvertido. Pues bueno, yo creo que es una idea bastante padre, digo, por todo esto de la pandemia, creo que a varios estudiantes, sobre todo, les ha afectado el hecho de estar en casa, de no poder salir, de no poder ver a sus amigos. Yo creo que esta campaña nos va a dar a entender que, pues, de que se puede crear en casa y se puede hacer cosas padres, se puede hacer. Pues mi consejo es, pues, aguantar vara. Les digo que sí se puede, sí se puede crear, ¿no? Dentro de nuestras casas. Y pues tratar de sacar todo el provecho que se pueda de esta situación.